Hola que tal, soy Mololo A ver, para contar lo que voy a hacer con el canal Voy a dejar de hacer 3 vídeos diarios Voy a volver a hacer 4 Pero haciendo otra vez En vez de 2 episodios por serie 3 episodios por serie a la semana Porque ahora mismo me va a ser más cómodo Porque ahora estoy empezando a grabar a la vez que transmito en Twitch Y entonces cada sesión de esa La hago de una hora y me salen 3 vídeos de 20 minutos Entonces me es más cómodo Y me sale mejor Entonces se cae el Star Wars Online Que es un rollo Y el Lego Marvel se queda así en espera En espera de que me quiten las reclamaciones De copyright falsas a nombre de otro youtuber Y no de la compañía que ha hecho el juego Si la compañía que ha hecho el juego Me hace una reclamación, yo la acepto encantado Pero que me la haga otro youtuber Me diga que el Lego Marvel es suyo, pues no Y ya está Ah no, no, no está, no está Que me gustaría hacer un vídeo de mejores momentos De vez en cuando, voy a hacer noticias Las noticias van a volver enseguida Pero me gustaría también hacer vídeos de vez en cuando De mejores momentos Entonces decidme mejores momentos Me decís Esto es para los vídeos de mejores momentos Y tal Y de vez en cuando cojo Y recopio unos cuantos Y los pongo Que me va a quedar muy bien Y ya está Muchas gracias por mi vídeo Moneter Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!